Hola, ¿cómo están mis queridas mujeres hermosas? Espero que estén muy bien, que estén pasando todas sus etapas muy, muy bonitas. Hoy tengo un tema para ti, mujer. Bueno, en general, ¿no? En general siempre estés con M de Mujer by Marixa, pero hay veces temas que van como para general, ¿no? De cómo manejar tus emociones, tus sentimientos, tus frustraciones, tus metas, ¿no? Es como todo, pero aquí realmente es la mujer. Quise tocar este tema, aunque lo hemos escuchado por todos lados y estamos viendo mucho en las redes sociales, ¿no? De cómo vemos a la mujer bien arreglada, pero quiero que tomemos conciencia. Hoy quise dedicar este programa realmente a la conciencia que la mujer tiene que tener ante su belleza. El correr, el agite de estas mujeres que andamos de amas de casa, que queremos estar también trabajando, que tenemos multiusos, ¿no? Llamémoslo así. También uno de los puntos que debemos de agregar en ese presupuesto de día es estar bien arregladas. Definitivamente nosotros tenemos la creencia que nos arreglamos cuando vamos a salir, cuando vamos a conseguir un trabajo, cuando nos vamos a ir al súper, ¿no? O cuando vamos a ir a, no sé, o cuando salimos de casa. Pero dentro de casa nunca estamos bien arregladas. Como que sí, sé que la casa es como esto, ¿no? ¡Ay, llegué! Me tiré en el sofá y aquí puedo estar como sea. ¡No! Pero aquí también estamos dentro de casa mandando un mensaje muy importante. Si tenemos sobre todo mujeres, hijas, igual los hombres, igual el esposo, estamos dando un mensaje que uno se tiene que arreglar para los demás, ¿no? Que uno se tiene que arreglar para conseguir algo. Tú cuando te estás arreglando, tu hija o tu hijo ya sabe, ¡ay, mami, vas a salir! O sea, inmediatamente tienen eso en su mente codificado. Pero, ¿por qué no te puedes arreglar para estar dentro de casa? Ahí hay un mensaje muy importante y muy bonito que le podemos dar a nuestros hijos. Que te arreglas para ti. Que realmente tu competencia es para ti mismo, para estar cada vez mejor, ¿no? Porque, ¿qué nos dicen a nosotras? Que nosotras las mujeres nos vestimos para las mujeres. Fíjense esto, es muy curioso que no solamente las mujeres lo pensamos, también los hombres piensan eso, que uno se viste o se pone o se pone lo de la moda, lo que sea para las otras mujeres, para picarlas, ¿no? Para que yo esté más bonita que ellas. Pero realmente no lo hacemos por nosotras mismas. Es muy interesante que la connotación de belleza de arreglarse sea un factor competitivo, con un interés externo y no profundo. Porque uno se tiene que verse bonito. Así uno esté desarreglado, pero arreglado. ¿Me explico? Por ejemplo, si llegase alguien porque viene a arreglar, no sé, la estufa o el calentador o qué sé yo, uno abre la puerta, el señor va a pensar que uno es la dueña de la casa o será la que está limpiada. También el esposo llega y dice, no crean, no crean, los hombres observan, lo ven a uno constantemente. Y es un reflejo de conformidad, ¿sabes? Estamos comunicando algo. Entonces, si nosotras nos preocupamos por nuestra belleza, tanto física como espiritualmente, nosotras nos vamos a sentir conformes, nosotras nos vamos a sentir plenas. Nosotras vamos a dar un mensaje a nuestras hijas también, que se tiene uno que arreglar por uno mismo. También es importante que uno se va a vestir bonito para conseguir un empleo o para ir a la fiesta. Pero lo que estoy viendo desde otra manera, le estoy queriendo dar un mensaje que no hay una excusa para no verse bien, para no estar correctamente vestidas, para no estar nosotros en un plan que estemos como en armonía. Entonces, debemos sacarle tiempo. Una de las grandes excusas es que no tenemos tiempo, es que para qué, que el hombre me quiera con el gordo, y si me quiere, pues que bien, y si me quiere con el hueso pelado, que me quiera así. Empezamos a dar nosotras justificaciones. Como que, no, somos seres visuales también. Somos seres que tocamos también. O sea, nos gustaría que nuestra pareja también la podamos tocar, ver lindas, o sea, provocativas, que nos, nos así, ay, que huelan rico, que, que no sé, que tengan una ropa linda interior para tu pareja, que tengas una ropa bien linda, que estés con las uñas bien arregladitas, así no las tengas pintadas, así como yo, hoy no las tengo pintadas, sino que las tengo limaditas, con mi brillito bonito, o sea, que esté todo puestecito. Pero, créanme, así como ustedes observan a los demás, los demás también los observan a ustedes, y no tienen que estar fuera de casa. También dentro de la casa, es muy importante, es muy importante. Nosotros criticamos, ¿no? Ay, sí, vemos todo, pero en eso también debemos ser nosotros observadores, no gusta la palabra crítico porque suena como, como, no positiva, pero sí observadores de nosotros mismos y ver que podemos nosotros tener muchos calificativos buenos. Entonces, no nos conformemos, no pensemos que la estética, la belleza es de los artistas y es simplemente de gente que está en la televisión o en los medios o no. También es para las amas de casa, también son para las personas que no están en medios artísticos, pero que también pueden estar bellas, que trabajemos nuestro cuerpo, que nos podamos poner un vestido a gusto, que podamos nosotras salir en traja de baño en cualquier lugar y que nos sintamos cómodas, atractivas, que nuestros maridos se sientan orgullosos, que nosotros nos sintamos orgullosos con nuestros maridos, que podamos hacer esa parte como de equipo, de pareja también, que vamos juntos al gimnasio, vamos a cocinar esto bien rico, vamos a comer saludables, vamos a vernos bien, que nuestra apariencia, porque también somos lo que nos alimentamos, ¿no? Entonces, también vamos a tener las uñas fortalecidas, el cabello, la piel. Hay muchos elementos donde la mujer se descuida mucho, porque ya llegó la etapa de mamá, entonces vamos a descuidarnos. Ah, ya me casé, pues vamos a descuidarnos. Así somos todas las mamás, así somos todos. Y justo te juntas con mamás que piensan iguales. Entonces, te sientes muy cómoda porque todas están como quieren estar. Para mi opinión, uno puede estar como quiere estar, ¿me entiendes? Pero en positivo, porque dentro de ustedes estoy casi segura que ninguna quiere verse como esa, porque salen del café y una está criticando a la otra. Mira la otra que se cree, se cree J-Lo con esos jeans, con levantacola y no sé cuánto, y cuánta faja no tiene encima. Porque así, o sea, es horrible. Y les digo, eso parece de telenovela, de villanas. Es en serio, critican quién está más flaca, más gorda, más huesuda, más blanca, sin bronceo, con bronceo, con extensiones, sin extensiones, con pestañas, sin pestañas. O sea, horrible, horrible. Y ninguna está conforme de cómo está, ninguna. Entonces, es momento ya de dejar la queja, la crítica y de verdad ponernos a trabajar en nuestra belleza, mujeres. Somos bellas. Podemos ponernos lindas con un solo rímel, bien peinaditas, bien bonitas, con una ropita linda. En casa. Es que el mensaje es simplemente sentirnos bien y no buscar excusas por la flojera o porque si el otro ya está así, pues entonces que me quiera gorda o que ya estamos los dos gordos, pues estamos así, o estamos flacos, o estamos así, o sea, anoréxicos. No, 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 no. No nos hagamos tontos, de verdad. Es muy importante nuestra apariencia. También es muy importante cómo nos sintamos. Todo es un conjunto. Estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu. Entonces, somos seres también que vivimos de fisicalidad, también de alimento espiritual. Es un conjunto de todo. O sea, y no pensemos que solamente eso le pertenece a un grupo de gente. No. La gente del común, de la vida diaria, también podemos estar en un estado soñadas, como digo yo, dicen todas las que ya me conocen, en modo soñada. Seamos soñadas. Seamos mujeres. Nos encanta, nos gusta. Saquémosles provecho a eso. Seamos realmente femeninas. No perdamos eso. No lo perdamos por ninguna razón. Ni por hijos, ni por trabajo, ni por esposos, ni por falta de tiempo. No. Seamos realmente atractivas. Sintámonos atractivas. Trabajemos en ese aspecto. Hagamos ejercicio. Alimentémonos bonito. Tengamos maquillajes básicos, liguitas básicas, peinados básicos. O sea, pero tengamos siempre lo que nos hace ser mujer, que son muchas cosas, pero el mensaje no es unas por otras. No. Un balance. Y creo que esto también es muy importante que lo tengamos sobre la mesa. La belleza. Que tengamos esto en alerta, porque casos se han visto, cuentos se han vistos. La gente hoy día dice que no es importante, pero sí es importante. Nosotros démosle la importancia, démosle el valor. Señor, agradezcamos que somos seres humanos en los cuales nos comunicamos de todos los tipos de lenguajes. Y este es uno de ellos. Así que, mujeres, al poder, a darnos nuestro lugar, a dar mensajes a nuestras hijas, a darle el mensaje a nuestros esposos, porque también una mujer radiante, bella, es una mujer completa, admirable, en todos los aspectos, física, mental, espiritualmente, que se pueda ver, que la gente pueda notar nuestra belleza. Y olvidémonos de la crítica, que nos va a parecer que nos hacemos congruentes. Así que, mujeres, ya saben, siempre al lado de la belleza y sonreamos y pongámosle color a nuestra estética. Bueno, un besito, las quiero mucho, ya saben, a empoderarse en todos los sentidos, porque es muy importante, chicas, que ustedes se sientan empoderadas. Un beso, las quiero muchísimo y gracias siempre por acompañarme en estos temas que me encantan y me fascinan y siempre es un mensaje lindo para compartir. Escríbanme, ya saben, en la sección de Marisa Responde. Espero que estén siempre conectadas. Recomienden para que la gente se suscriba, para que esto sea un gran movimiento donde despertemos y encontremos nuestro superpoder. Un beso, las quiero muchísimo y aquí las espero otra vez en otro programa con M de Mujer Marimarixa. Las quiero. Bye.